Mató a tres guardias, pero lograron contenerlo. Camila, lo mataron. Perdóname por decirte esto, yo sé que te afecta, pero tenía que decírtelo. Hijo. Dice que no los iba a alcanzar, que no iba a lograr verlas. Leonardo, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? Hay muchos tipos buscándote, es muy peligroso, acabamos de pasar varios. Sí, yo no sé que es peligroso, pero tenía que verlas. No tenías que hacerlo, hijo. Si te escribí fue para darte noticias de ángeles y bueno, porque no quería que nos fuéramos sin despedirnos. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, no está muy bien, hijo. El tratamiento que recibió en la casa no fue muy efectivo, así que el doctor nos recomendó ir a un sanatorio en las montañas. Ahí te vas a poner bien, vas a ver. Vas a ver que sí. Bueno, mi papá, que estaba bastante mal también, ¿ven qué? Pues, está muy deprimido. Yo ya no lo reconozco, hijo. Se la pasa bebiendo y quiere venderlo haciendo. Tu papá está derrotado, Leonardo. Pero bueno, dinos, ¿cómo estás? Pues mal. Mal, las cosas van mal, esto es un desastre. Ya hemos estado perdiendo el apoyo de la gente porque tiene miedo, lógicamente. Y Gallardo nos tiene completamente rodeados, sitiados. Pero bueno, yo en cuanto leí la carta quise venir a verlas para que no estuvieran solas. Gracias, Leonardo. Pensé que no te iba a volver a ver y verte de nuevo me da muchas fuerzas para luchar. Al saber que te vas a poner bien. Voy a estar aquí para apoyarte y pendiente de ti. Pero no se me ocurre cómo mantenerte informada, hijo. A lo mejor a través de Víctor. No va a ser necesario, mamá. No entiendo. Vine aquí porque me voy con ustedes. ¿Te pasa algo, Camila? No, permiso. Bueno, a lo mejor cuando regreses. Leonardo, entiendo que estés preocupado por Ángeles, pero es muy peligroso que vayas con ellas. Tú nos lo acabas de decir. Te están buscando por todos lados. Emilio Gallardo tiene rodeada toda la zona. ¿Cómo crees? No creo que sea tan complicado. Finalmente el sanatorio está en un lugar bastante alejado, ¿no? Está en una zona aislada. Tú me lo ponías en la carta, mamá. Mira, me cambio de nombre. No creo que nadie me conozca allá. Y si hay algo que tengo claro es que no pienso dejarlas solas en este momento. Hijo, yo sé que tienes buenas intenciones, pero no me parece una buena idea. Si alguien se entera que estás allá, te van a ir a buscar amor. Mira, ya no hagas las cosas más difíciles de lo que son. Mamá, difícil es ver a mi familia, es moronarse. Difícil es ver a mi hermana enferma como está enferma y sufriendo lo que está sufriendo. Y saber que fue mucho por mi culpa y que no estoy ahí para cuidarla. Yo sé que por seguir mis ideales y por estar con la mujer que amo he perdido mi casa, he perdido mi familia y he perdido mi libertad. Y ahora ni siquiera puedo regresar con mi papá y ayudarlo en este momento, que sé que necesita mi ayuda. Por lo menos estar con ustedes. Dame esa oportunidad. Estar junto a Ángeles, estar... Estar con ella en su recuperación. No sé, hijo, me preocupa lo que pueda pasar contigo. No te preocupes por mí, mamá, por la única persona por la que nos tenemos que preocupar ahora es por Ángeles. No me gusta. Tal vez allá borras menos peligro, nadie te conoce. Vámonos ya, mamá. Por favor, mamá. Por favor, di que sí. Sí. Leonardo se fue. Escribió una carta que me dice que se va con su hermana y su mamá a un sanatorio cerca de México. Le dije que no se fuera. Se lo supliqué. Me dejó. Me dejó. ¿Y ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? Jimena tiene que saberlo, Tomás. ¿Saber qué? Hubo un... Hubo un motín ensajuándolo ahí. ¿Y Gabriel? ¿Y Gabriel qué? ¿Y Gabriel qué, Manuel? ¡Espuntas a mi Gabriel qué! Gabriel está muerto. No, 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 ¿por qué? No, Gabriel. Ay, Dios mío, ¿por qué me lo pidas? No, 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 ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriel, mi amor? Mi amor, no te vayas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.